¿Qué ha dicho la doctora Solange? Estos operativos inopinados interinstitucionales lo que buscan es proteger el derecho de los ciudadanos a tener buenos servicios, en este caso específico del área de bromatología a través de la subgerencia de protección y control ambiental. Lo que está buscando es justamente que todos los locales cuenten con un mínimo de acciones que garanticen justamente esto. ¿Y por parte de este restaurante qué se ha detectado durante el tiempo? En este restaurante lo que hemos podido detectar son algunas observaciones, como lo ha indicado la doctora, que son administrativas como la falta del carnet de sanidad actualizado, por ejemplo, y además algunos decomisos de alimentos que han estado ya en riesgo de descomponerse. Doctor, en días de semana hay un local que está funcionando en la vía de Ollo Rubio. Hay una señorita que ha denunciado el tema de intoxicación. ¿Qué acciones va a tomar la municipalidad viendo este local? Lo que a nosotros nos corresponde hacer como institución es hacer la verificación de las bebidas alcohólicas que se expinden en este tipo de lugares. Actualmente, si es que existe adulteración o falsificación, poner de conocimiento a la Fiscalía Penal, que es finalmente la competente porque eso configura delito. De no ser el caso, dar las recomendaciones o incautar lo que se encuentre mal y que pueda poner en riesgo la salud de las personas. Obviamente esto genera un procedimiento administrativo que debe terminar no solamente con una multa, sino también con una clausura si es que se amerita esta sanción. ¿Este local sería reincidente de nuevamente? ¿Se le había clausurado hablando de las observaciones y ahora viene un tema de salud? Si es que existiera un tema de reincidencia, si es que ya existe un procedimiento administrativo que tiene sanción y existe la reincidencia, lo que corresponde es una clausura definitiva.